Hola bonitas, welcome back to my channel Oh my god, ya sé Ya tiene como un mes Que no he subido video, pero Que creen, esto que es, esto es Mi primer vlogmas Ever, like nunca he hecho Vlogmas, obviamente, es mi primer año En Youtube, así que Este, voy a estar haciendo vlogmas Hoy es el día número uno, si no saben que es vlogmas Es cuando Vlogueas, las personas, los youtubers vloguean Todos los días en el mes de diciembre Todos los días Así que Después de tomarme ese break No fue tan break porque estuve subiendo diario en TikTok Por si no me tienen en TikTok, aquí les dejo mi TikTok Y mi Instagram, ahí estoy siempre activa Todos los días, pero Youtube lo tenía Poquito, poquito abandonado, no voy a mentir Pero ahora sí, aquí me van a tener Todos los días del mes de diciembre Vlogueando, oh my god, tengo algo que confesarles Justo ahorita que yo necesito Mi carro para hacer Estos vlogs, para enseñarles Muchas cosas que quisiera ¿Qué creen? Se me descompuso mi carro La semana pasada se descompuso Y le dije a Brian, no Le dije, mi carro no sirve Entonces a lo mejor me lo arregla el viernes O el fin de semana Pues este fin de semana a lo mejor me lo arreglan Así que, ¿qué creen? No voy a tener carro Pues no hay carro, pero pues nos vamos como sea Llegamos a donde vamos Aquí en la casa Yo les voy a enseñar mi vida real No les voy a dar No les voy a estar Inventando, mintiendo Inventando cosas que en realidad no hago nada Así que hoy El principal punto de hoy Vamos a ir al Dollar Tree ¿Qué les digo? Que nos vamos a ir de vagas Luego, luego Pero Caminando ¿Qué creen? Ya lo he hecho una vez Y sentí que me moría del cansancio No me he puesto uñas en más de un mes Creo también Este, entonces quiero ir a buscar ¿Qué cosas tienen de uñas en Dollar Tree? He visto que tienen Según muchas cosas para uñas Para ponerte uñas postizas Así que quiero ir a ver hoy por mí misma Y ya las voy a llevar conmigo Y vamos a ver qué encontramos Y me pongo uñas con ustedes Y a ver qué más sale en el vlog Es mi punto de hoy Pero Lo demás se va agregando Obviamente No has planeado Aquí todo fluye Así que ahorita acompáñenme Porque voy a hacer desayuno Ya tengo hambre Vamos a comer Ok, bonitas A mi niño ya le hice el desayuno Desde temprano Porque Como les digo Hoy se levantó el tarde Ayer se ormió tarde Entonces apenas acabé de levantar él Pero ya está desayunando Y yo no me he hecho nada Pero ya me voy a hacer Crepas Los voy a enseñar Cómo las hago yo Obviamente no es la receta original No sé si es la receta buena Pero Así la hago yo Y me gusta cómo me salen Me salen bien ricas Así que les voy a enseñar Está bien facilito de hacer Ahorita les voy a apuntar la cámara Para acá abajo Para que vean lo que le he hecho Más una cosa Si intentan hacer las crepas Hagan la mix La mix de dura Esto Háganlo una noche antes mejor O unas horas antes Una hora mínimo antes De que las coma Salen más suavecitas Y más ricas Pero yo obviamente No pensé que me iba a hacer crepas Pero ahorita que vi Dije Me hago una Se me antojó Así que Ya saben Otro les voy a enseñar Ok Esto es lo que van a necesitar Harina Leche Este Vainilla Extracto de vainilla Butter Mantequilla Y un huevo Y uso este medidor Que dice Una taza One cup Un vaso Jangle them bells And frolic It's the best day of the year Come fly with me now Rudy I'm loaded Un vaso grandpert ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonitas! Vamos a comer La voy a probar con ustedes Para decirles, son la cantidad La cantidad que hice, que les enseñé Es para cuatro crepas, ¿ok? ¡Hola, Chano! Alguien nomás escucha mi introducción Que digo, voy a comer a su mañana Y cada vez que abro la cámara Dice ¡Hola! ¡Qué bonitas ya! Vengo sudando Porque nos venimos Y ahí llegamos acá a la placita Obviamente no les gané el camino Porque no traigo la cámara Obviamente, sigo caminando Imagínense, me la quitan Entonces, me voy trabajando con el teléfono ahorita Y vengo con el niño que traigo la carriola Seguro traje la carriola para que se suba Y no la uso Y siempre la uso, en serio Y hoy quiso caminar Entonces, tuve que estar pendiente de él Junior, wait So, ahorita vamos a llegar a la tienda Ahorita les enseñaré Y hoy que hay muchas tienditas ¡Ah! ¡Apícate de chandelier! ¡Sí, es para la tienda de chandelier! ¡Voy a comer! ¡Voy a comer! ¡Cata! Miren, bonitas Aquí vienen esto Que lo he visto mucho en TikTok Para decorar las paredes De, pues, tus paredes No sé Nomás son stickers que se pegan en la pared Y quieran Así se ve Se ven bien reales Aquí tienen de estos stickers ¿Qué barato no? Yo no lo hago Porque, pues, donde es Donde vivo rento Entonces, no sé si se puede Luego, para quitarlos Y queda marca Ya valió Bonita Ya llegué al área Que tanto estaba buscando Beauty and Baby So, esto es el área de maquillaje A ver si hay cosas de uñas Aquí Ya vi que sí Mire Instant thick nail glue Mami, too many ¿No glue? ¿Dónde está este Instant nail glue? Ay, ¿qué hago? Bueno, como dice el truco Cuando hay poquito de un producto Es porque ese está veniendo más Lo voy a llevar a este grande Lo voy a probar a este nado Y voy a Si hay cosas de uñas aquí Ya se llevaron todo Miren Miren, muy tarde Vamos a ver esta Nomás que no me gusta Que son oval shapes Son ovales Eso no me gusta Pero a ver ¿Qué más hay? No sé si llevarme estas O estas Ya no hay otras opciones Me ganaron Bonitas Hay mucho más en esta tienda Está bien surtida ahora Pero Ya no pasó más Porque les digo Que hay gente Donde quiera que me meto Hay gente Este Y Y hay trabajadores Este ¿Cómo se dice? Metiendo más producto y todo Entonces no puedo caminar tanto La cosa es que esta tienda Es grandísima Tiene muchas cosas Tiene un poco de todo Y ya llevo mi carreta A carrera llena de cosas Este Así que vamos para la caja Vamos para la caja a pagar Y a ver cuánto está el daño de hoy Ok, bonitas Ya estamos en la casa Sobreviví No me pasó nada Pero estoy todo muy cansado La subida Es que el problema es la subida No hay problema La bajada Es la subida Pero bueno Ya estamos en casa Este Mi baby Quería enseñarles Que agarró Dice Show them Que agarraste Que compraste en la tienda Agarró unos chocolates Kit Kats Son uno de sus favoritos Este ¿Qué es esto? Snowman Snowman Para el árbol Espérate Junior Un snowman Un este Hombre de nieve Para el árbol ¿Qué más? Ponlo aquí Este Un ¿Qué? ¿Qué es esto? Santa Santa Dice que es Santa Todo feíto Un este Paw Patrol Paw Patrol Es para el baño Para que de ¿Cómo se dice? Paw Patrol Me he probado estos Son de Queso y chili pepper Solo seguro Pero eso me gusta Esto agarró Clay Le agarré a ese niño Tiene mucho Que no los había visto Yo jugaba Yo jugaba esto Cuando era niña Este Plastilina Pero son en palitos No los había visto Hace mucho Se los compré También Estos palitos Con queso El niño No los había probado La última vez Que fui Los compré Y le gustaron Muchos O compré Otros Yo antes comía Esos También palitos Compramos Pollo Chochereo Para eso ¿Verdad? Sus snacks Este Galletas De Oreo Cookies Stickers Siempre agarra Stickers Se gustan Mucho Los stickers Y esto es todo Que agarraste Tú ¿Verdad? Y luego yo Pues ya agarré Agarré Estas uñas Que les dije Agarré Las verdes Y agarré Y agarré Estas Y agarré Estas Ya no sé Cual me voy a poner Agarré El pegamento Que les dije Esto es lo que Voy a estar haciendo Hoy Las uñas Y el pegamento Y agarré Otras cosas Que no les puedo enseñar Porque esto es parte Del video De mañana Mañana les voy a enseñar Que compré Y lo voy a usar A manos ¿A qué es eso? Eso no yo Les voy a enseñar Pero ¿Por qué mimitas? Miren ¿No les pasa esto? Que ustedes Miran a muchachas O personas Con el band Con el messy band Que dice Cuando se hacen El pelo así Un chongo Y se miran Bien bonitas Y yo cuando me hago El chongo Parezco Una que sale En la película De Matilda La mala La maestra mala De así Con el chongo Pero pues No importa Bueno ya les puse En Instagram ¿Cuál me pongo? Porque les digo Que agarré las dos Agarré las moradas Y agarré las verdes No me pude decidir Por una Así que pregunte En Instagram Y ustedes me van a decir Cual usar Ya ven que les dije Que puse en Instagram Cuál uñas Ponerme Y me dijeron Que Miren Para que vean Que no les miento 63% Dijo Que moradas 63% Moradas Y 37% Verdes Ojalá que me queden Porque ya saben Estas Tiene 12 piezas Dice Así que Espero que me queden Mis dedos Que no estén muy gordos Mis uñas Que no estén muy gordas Para estas uñas Nunca había comprado Así de Dollar Tree So quiero ver Que tal La calidad Ay Este pegamento Ya se ve Que no es bueno Porque me está costando Mucho pegarme La Estoy presionándola Y siento que Siento que se mueve Todavía la uña Pero ahí va una Vamos a ver Miren nomás Mira nomás Como están las uñas Me siento rara Porque son cortas Primero que nada Me siento rara Porque están cortas Y segunda Porque son ovaladas Me siento como una señora No sé A mi me gustan las cuadradas Me gustan las Coffin shape Que son así Como cuadradas Pero como así Coffin Y largas Pero bueno Entonces me vine para acá Para otra luz A ver si aquí se puede ver La reflexión de las uñas Son como moradas Pero son de las Como metálicas Y se ve como Una reflexión Como verde Como arcoiris No se ve como arcoiris A lo mejor No se ve mucho en cámara Pero en así Cerca se ve bonito Y miren Pues se sienten duras Las puedo apretar No se doblan Tenemos que esperar Voy a esperar A ver este Como me duran hoy Yo les digo Mañana acuérdense Y ya Aquí les voy a dejar El vlog Bonitas Porque Porque mi respeto Es lo que hacen Vlog todos los días Mis respetos Para ustedes Porque pues si Toma mucho tiempo Y uno tiene Muchas cosas que hacer Especialmente con niños Ok Especialmente con niños Los que graban Un vlog entero De día entero Con niños Me quito el chongo Me lo suelto por ustedes Pero bueno Cuídense mucho Es todo por hoy Mañana las veo Mañana las veo otra vez Mañana les grabo mi día otra vez Y a ver que hacemos Y ya saben Si son nuevos en este canal Por favor Suscribirse a mi canal Con la campanita prendida Para que le den notificaciones De todos los videos Que yo suba Y también denle like Please Y espero su comentario Me ayuda mucho también eso Cuídense mucho Y las veo para el próximo video Bye